Y no vamos a entablar ese diálogo, es con el partido de Bildu. No, yo con Bildu no me voy a reunir. ¿Me hablas con la misma firmeza de pactar con los que no condenan a los asesinos de ETA? ¿O no? ¿O ahí ya...? Creo que esa pregunta ofende. Es verdad que hay otros que defienden el derecho a la autodeterminación y por eso pactan con Bildu, con Batasuna en Navarra. Pero creo que esa no es la solución. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito. No vamos a pactar. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista de Borrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Si quieres lo repito otra vez. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, es que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque, amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Y ahora mismo están negociando unos nuevos presupuestos para mantener la satrapía de Sánchez. Un Pedro Sánchez que ha estado en la ONU, amigos, hablando de que las democracias están en peligro. Lo que le ha faltado decir es que las democracias están en peligro porque tipejos como él las están gobernando junto a terroristas, junto a golpistas, junto a xenófobos, junto a racistas. Esa es la verdad, Pedro Sánchez. En peligro está la democracia, la libertad y la propia nación en España. Hoy tenemos un superprograma porque vamos a hablar, amigos, de la señora Laya. La señora Laya está harta del señor Sánchez y ha visto que le quiere dejar tirada y que se lleve toda la responsabilidad del caso Gali. Por lo que la señora Laya prepara un golpe de mano para lanzarle la responsabilidad al sátrapa de la monocloa. Lo veremos hoy aquí en exclusiva. Además, hablaremos de las saunas del suegro del señor Sánchez. Saunas que salen en los papeles de Villarejo. Saunas que hablan a las claras que allí se hicieron complots políticos y grabaciones apolíticos. ¿Qué se hizo en esas saunas sexuales del suegro de Sánchez que de una u otra forma hicieron que Sánchez fuera el secretario general del Partido Socialista y luego presidente de gobierno? Lo veremos aquí en el programa. Hablaremos también del volcán de La Palma. Ese volcán que decía la ministra Maroto que era un júbilo, que era una alegría para los turistas. Atención, amigos, no se lo pierdan porque hoy hablaremos de los peligros de ese volcán y cómo ese volcán puede afectar a medio mundo. Porque, atención, si se cae una parte de la ladera de la isla podría provocar un tsunami de consecuencias todavía incalculables. Lo vamos a ver en el programa de hoy con expertos en la materia y, además, amigos, ese tsunami no solo llegaría a Nueva York, al Caribe, sino a las costas africanas y a España de lleno, haciendo desaparecer las Islas Canarias. Ya lo ha avisado en su momento CSI. Hablaremos también, amigos, del pollo cabajal y de esas declaraciones que marcan con tinta negra al señor Iglesias y al señor Monedero como responsables de la financiación ilegal aquí y de sus tratos con la Venezuela chavista. Y, además, hablaremos por qué el señor Iglesias se metió en el CNI. Atención a esa noticia que dice que el señor Iglesias se metió en el CNI para evitar que el señor Carvajal cayera en manos de la policía. Hoy, como siempre, tenemos el mejor programa, amigos, porque le vamos a contar las cosas que otros no cuentan porque no quieren o porque están pagados. Y por eso, con nosotros están, como siempre, los mejores con nosotros, don Roberto Centeno, alias Centenator. También va a estar con nosotros la voz elegante de la televisión, don José Antonio Vera. Y junto a Antonio Vera estará Juan Pablo Polvorinos, que vendrá hoy al plató para darnos su opinión. También estará el policía más valiente de España, el señor Alfredo Perdiguero, que nos va a hablar de esa manifestación de Chueca, junto al director del diestro, Javier Villacorta, y nuestra querida Meibo Petit, que nos seguirá hablando del pollo Carvajal y de las declaraciones que está haciendo la audiencia nacional. También, amigos, estará el doctor José Luis Sevillano, que va a hablarnos de lo que está pasando con las vacunas, de esa polémica con las vacunas que está recorriendo las redes, las relaciones de determinados medios y, sobre todo, seguiremos dando información, aquí de forma libre. Aquí, amigos, queremos a los que se vacunan y a los que no. Nosotros solo queremos informarles. Por lo tanto, amigos, no se vayan porque se pierden un auténtico programón. Recordarles dónde nos pueden ver en la TTT de Madrid, frecuencia 48. A todos los amigos de la Comunidad Valenciana nos pueden ver en la TTT de Valencia, en la frecuencia 23. También online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es En redes sociales, en Twitter, arroba mundo al rojo, hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito TV. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito TV. También en Distrito Televisión. Desde aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida guerrera, Mari Carmen, que hace una labor única de moderación en nuestro chat en YouTube. También nos pueden ver en Dailymotion, barra Distrito Televisión. Y en el programa de hoy, la última parte, como están vetadas en algunas tecnológicas, lo verán en Dailymotion para los amigos que nos siguen por las redes sociales. También nos pueden seguir en nuestro canal patriótico, patreon.com, barra Distrito Televisión. Por WhatsApp, mándenos sus mensajes al teléfono 669-728-673. Y si ustedes quieren información de la cadena extra, pues manden la palabra quiero información al teléfono anteriormente dicho, al 669-728-673. Decirle que también nos pueden ver por otro tipo de dispositivos. Si usted tiene un teléfono, tanto un Apple o un Android, váyanse a la tienda y bájese la aplicación y ahí nos verán tranquilamente. También estamos en las Smart TV, en toda la tecnología Android. Si usted tiene una televisión Smart TV con tecnología Android, se puede bajar la aplicación de Distrito Televisión en la tienda de su televisión. También en los televisores LG, Samsung y Philips, Sony y Panasonic. Ahí también estamos. Y, amigos, cada día estamos en más sitios. Recordarles que también nos pueden ver si ustedes compran el Fight Stick TV, tanto de Amazon, de Google, como de Xiaomi. Y en la plataforma Roku, nos pueden ver, todos los amigos de los Estados Unidos, nos pueden ver en la plataforma Roku. Y vamos a empezar. Vamos a empezar porque nos estamos acostumbrando a cosas que uno nunca se tendría que acostumbrar. Nos estamos acostumbrando a que el presidente del gobierno pues tenga como socios a la peor morralla que hay en la Europa Occidental. Eso no se lo hemos dicho día sí y día también. Pero cuando vemos cómo sube la deuda, ahí lo tienen ustedes, ¿se acuerdan cómo iba el cartelito antes del verano? ¿Se acuerdan que no llegaba al millón cuatrocientos mil? A un billón cuatrocientos mil millones de euros? Pues miren cómo va subiendo la deuda y miren a la velocidad que va subiendo la deuda mientras Pedro Sánchez sigue negociando con la chusma política de la Europa Occidental. Cuando Pedro Sánchez sigue dilapidando el dinero de todos los españoles y cuando Pedro Sánchez y su inquisición de Hacienda, amigos, sigue esquilmando al trabajador. Uno se indigna al ver lo que pasa, por ejemplo, en La Palma y se indigna a ver cómo a nuestros compatriotas les meten en polideportivos y tienen que vivir prácticamente de la caridad de todos. Cuando vinieron los inmigrantes ilegales a las Islas Canarias veíamos cómo le metían en hoteles de cinco estrellas con menú al gusto y encima creando problemas. ¿Qué país estamos haciendo cuando trata a los suyos como miserables y a los que nunca han ayudado y atraviesan nuestras fronteras de forma ilegal los trata de forma casi de lujo, digamos? ¿Qué es lo que pasa en España cuando los presos viven en cárceles de lujo y mientras nuestros ancianos viven en muchas residencias de una forma miserable? ¿Qué es lo que pasa en España cuando el que paga sus impuestos no tiene derecho a nada ni siquiera a criticar mientras el que está fuera de la ley parece que le amparan todas las instituciones? ¿Qué pasa en nuestro país, amigos? ¿Qué mal hemos hecho para merecer esto? Yo se lo voy a decir. Son 40 años de degeneración democrática lo que nos lleva a esto. Son 40 años donde el pueblo les importaba un pimiento a los políticos y se demuestra día sí día también. Y ahora los números ya no dan. Los números ya no dan. Ya no se puede estar pagando la fiesta de esta forma aunque siguen pagando la fiesta a pesar de que España está en quiebra técnica. ¿Y saben cómo pagan la fiesta? A costa de todos aquellos que con su trabajo con su esfuerzo han creado la España actual la España próspera la España del Estado Social la extraña que tiene su cobertura sanitaria universal. Pero todos esos parece que tienen que seguir pagando pagando hasta ir a la ruina final con tal de mantener este cachondeo que se mantienen de subvenciones de chiringuitos y de dar dinero a aquel que no aporta nada que no para. Una España amigos que se enfrenta a un presidente que lo hemos dicho muchas veces se está librando de muchas acusaciones porque tiene controlada la fiscalía. Un Pedro Sánchez en una democracia normal estaría ante un tribunal por la gestión de la pandemia. Un Pedro Sánchez ante un bueno digamos un Estado de derecho normal pues habría que mirarle con lupa por esos indultos infames que hizo a los sediciosos y un Pedro Sánchez amigos que puede que caiga por el caso Gali y se lo vamos a explicar el caso Gali del señor este del polisario que era un asesino que mató multitud de españoles que se le pasó de forma ilegal atravesando de forma ilegal y haciendo prevaricación por toda la frontera española y que luego provocó la invasión de Ceuta por el reino de Marruecos pues amigos ese caso el señor Sánchez quiere tirar a los leones a la señora Laya con la cual cuando la despidió ni siquiera le mandó un mensaje se enteró por los medios de comunicación y posteriormente no habló con ella y Pedro Sánchez quiere echarle el marrón a ella que sería la responsable de lo que pasó pero Laya ha dicho que no y lo veremos hoy Laya le ha dicho a Sánchez que con ella no se juega y que se atenga a la declaración que va a hacer ante el juez si esto sucede y se le acusa directamente como responsable del caso alias señor Sánchez atención amigos el señor Sánchez tendría que estar juzgándose en el tribunal supremo y si este tribunal supremo de jueces de Pitimini que a veces parece que luchan por la independencia judicial y otras parece que están más vendidos que los chandas que venden los gitanos en los mercadillos pues amigos si fuera un país normal seguramente que Sánchez tendría que responder por esto y por muchas más cosas porque estamos en un país que se la juega todo a una a los fondos europeos esos fondos europeos que parece que no van a llegar esos fondos europeos que están condicionados a reformas del señor Sánchez y esas reformas no llegan y como no llegan esas reformas que se ha comprometido Sánchez a final de año Europa empezará a tapar el pozo y el agua no va a llegar y si no llega amigos a ver como este señor paga este macro estado de pañaguaos que está en ruina porque hay que recordar a Sánchez que vivimos de prestado vivimos de prestado mientras vemos al conejito de Duracell tener niñeras que pagamos todos nosotros tener chalés como vive como como quiere y vemos también a personajes que llegaron para impartir la justicia social y lo que han cogido es que se han hecho millonarios a costa del dinero de todos nosotros porque hay que recordar amigos que el socialismo y el comunismo es un parásito que vive a costa del eratio público del dinero público nunca nunca estos señores han trabajado en nada productivo han vivido de la teta del Estado y para vivir de la teta del Estado y para llegar al poder como han llegado pues ¿qué es lo que hacen? son generadores de odio no crean ninguna solución no crean nada para ayudarles a ustedes sino que crean continuos problemas enfrentamientos entre diferentes sectores entre hombres y mujeres entre negros y blancos entre gays y heterosexuales eso es lo que quieren ellos que el odio que el enfrentamiento entre las tribus sea constante para que no veamos el horizonte y el horizonte es que cada vez que ellos gobiernan España tiembla y las colas del hambre son cada día más grandes y a pesar de eso continúan con su demagogia pero es que lo peor de todo no es que arruinen el país desde el punto de vista económico sino que son antiespañoles quieren destruir la unidad nacional ahora quieren quitar el español como lengua más importante en el Congreso de Diputados están luchando están haciendo todo lo posible para evitar que se hable español en las escuelas tanto de la comunidad valenciana como Cataluña ahora quieren hacer el bable lengua oficial en Asturias pero qué broma es esta amigos pero qué broma es esta el bable ahora meterán a un montón de enchufados para vivir de todo este cuento y mientras tanto nosotros a pagar a pagar y a ser saqueados por la hacienda pública por esa panda de parásitos amigos que día sí día también nos llevan con notificaciones a ver si nos pueden sacar los últimos céntimos esto es una vergüenza y mientras el Estado español el pueblo español que es el que tiene la fuerza que es el que tiene la soberanía de la nación en sus hombros y depende de ellos está sin estallar yo les digo amigos que estallen que estallen que se rebelen que no aguanten ni una más porque la nación es nuestra y nos la están destruyendo esta gentuza y recuerden que no les engañen los políticos casposos porque la verdadera libertad en qué consiste en estar bien informados y amigos vamos a empezar con el caso Gali el caso Gali es muy importante porque está tomando unas dimensiones y unos ritmos que no interesan para nada en Moncloa y de hecho Moncloa está lanzando balones fuera y ya el mismo presidente del gobierno amigos ha dicho de forma tácita que la responsable de que el señor Gali haya entrado en España fue la señora Laya escúchenlo estamos a la espera de poder celebrar esa importante reunión y en relación con lo primero miren vamos a ver aquí hay que recordar que hubo una petición humanitaria para salvar la vida a una persona que estaba a punto de morir esta es la cuestión y España lo que hizo fue precisamente eso dar una respuesta humanitaria a la petición que se hacía de una persona que estaba a punto de morir por tanto el gobierno de España hizo lo que debía que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria pues este señor tiene una defensa por un lado que era una respuesta humanitaria ayudar a un genocida a un asesino de españoles a utilizar los servicios públicos españoles para salvarle de la muerte esto es muy humanitario que se lo digan a los pecadores canarios que este canalla el señor Galimato pero por otro lado el jefe de gabinete de la señora Laya está diciendo a las claras que la señora Laya no fue la responsable de que este señor entrara de forma fraudulenta a España tenemos al otro lado de Sky al director del diestro al señor Javier Villacorta buenas noches don Javier como está usted hola buenas noches Jesús que tal como estás Javier quiero sobre todo analizar esta noticia teniendo en cuenta la que te voy a leer ahora a continuación para que tengamos ya todos los puntos sobre el tablero y sobre todo pues veamos todas las aristas de esta estrella quiero leerte la siguiente noticia que habla a las claras es una noticia que habla a las claras que la señora González Laya no se va a callar dice pavor en Moncloa González Laya diseña su declaración ante el juez para imputar penalmente a Sánchez la ministra Laya fue una de las pulgadas por Pedro Sánchez en la última remodelación del gobierno del pasado mes de julio la frialdad del presidente del gobierno con ella ni siquiera recibió una llamada de él para comunicarle el cese y tampoco lo ha hecho hasta ahora va a pasarle factura a Sánchez fuentes próximas a las ministras aseguran a periodista digital que Arancha González Laya prepara una declaración explosiva ante el juez para que el presidente del gobierno a quien va a responsabilizar directamente de la decisión de traer a Galia a España según la versión que medita aportar la ex ministra a la justicia el presidente no sólo avaló la operación sino que fue el ideólogo de la misma según las mismas fuentes en Moncloa ya conocen las intenciones de Laya y esta situación ha generado la alarma y hasta pavor en el entorno del presidente del gobierno ello supondría dar un vuelco al caso ya que los presuntos delitos recaerían entonces en el presidente del gobierno y la investigación judicial pasaría así del juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza al Tribunal Supremo dada la condición de aforado del señor Sánchez don Javier ya teniendo todos los puntos hemos dicho al señor Sánchez tirar balones fuera y hablando de que bueno se trajo al señor Gáliz por cuestiones humanitarias aparte responsabilizando a la señora Laya por otro lado la señora Laya parece que no se quiere comer el marrón ¿qué opinas que va a pasar? Bueno yo espero espero que esa noticia publicada por periodista digital tenga recorrido y que realmente Arantxa González Laya vaya a hacer eso me extrañaría me extrañaría mucho porque bueno ya vamos conociendo con quién nos enfrentamos es decir con quién preside el gobierno preside el gobierno una persona que un psicópata que al que le importa muy poco lo que prometa o lo que asegura la gente incluso deja tirados como estamos viendo a sus propios ministros y se está generando muchos enemigos es decir me encantaría que González Laya tirara para adelante tirara de la manta y denunciara porque además es uno más sería uno más de los muchos frentes judiciales que a Sánchez se le van a ir abriendo poco a poco porque tiene por detrás en los dos creo que son dos años o dos años y pico que lleva tiene por detrás ya una retahila que bueno que en fin que va siendo bastante bastante preocupante la verdad porque además Javier este caso yo creo que clama al cielo la ministra de exteriores no hubiera dejado pasar al señor Gali si el señor Sánchez no hubiera dado la orden directa porque esto es una orden directa de Moncloa por mucho que intenten tirar balones fuera ¿no? evidentemente igual que en su momento cuando entró la venezolana con las 40 maletas del Cid Rodríguez pues Sábalos acudiría allí porque se lo ordenaría Sánchez o porque Sánchez daría su permiso otra cosa de las muchas que venimos arrastrando con ese gobierno que ha pasado en la historia entonces lo que nos encontramos es con un presidente que quiere ser presidente pero a la vez no quiere ser responsable de las decisiones que toma es decir yo quiero el puesto pero no quiero asumir las responsabilidades que mi gobierno o gobierno que yo presido tiene que tomar porque él tiene que firmar también muchas de las decisiones que se toman lógicamente las que vemos todos y las que no vemos todos y de esta forma pues llegamos a puntos a extremos en los que nos encontramos con situaciones como las que se han vivido en La Palma con la erupción del volcán y en la que cada vez que han salido entrevistas a personas que afectados por la erupción del volcán pues siempre arremeten contra Sánchez como es lógico es decir es un hombre una persona una persona bueno es un tipo que está dejando demasiados cadáveres a su espalda muchos de ellos de forma literal y veremos a ver qué es lo que pasa ojalá González Dalla tenga la valentía suficiente para confirmar esa información que publicaba periodista digital pero Javier lo que pasa ya con González Dalla es claro ya está imputada ya está investigada y si no saca balones fuera o dice la verdad al final va a caer toda la responsabilidad sobre ella porque además ella ni siquiera tiene que juzgarla el Tribunal Supremo la juzgaría un tribunal ordinario normal y por lo tanto la cosa es muy caliente o se come el marrón o usa el señor Sánchez o sea aquí no hay más salida sí lógicamente siempre que haya un juez en condiciones que ese es el otro factor que siempre hay que tener en cuenta porque en España la justicia es una lotería o un cachondeo como se decía el señor Pacheco ¿no? Efectivamente o sea es que nosotros al final lo que nos están dejando estos años bueno ya llevamos muchos años pero lo que nos está dejando estos años de Sánchez es una desconfianza cada vez mayor en la justicia y en el valor de los jueces para hacer justicia hemos llegado a ver muchas veces que los jueces impartían justicia un día y al día siguiente según la presión social la impartían de otra forma distinta como sucedió en el famoso caso de la manada entonces estamos en un país en el que la justicia está absolutamente dominada por la política absolutamente debajo del pie del político y principalmente del gobierno y esperemos esperemos que lo del juez este no haya sido flor de un día y que tire para adelante con la verdadera justicia y si tiene y si Arantxa González Laya tiene que pagar que pague y si Arantxa González Laya esto implica a Sánchez pues que tire por donde tiene que tirar hacia el Supremo ya sabes que ahora andan todos como locos por controlar el Consejo General del Poder Judicial que es la guerra con la que llevamos desde que empezó esta legislatura por algo será me gustaría hacerle una última pregunta no tiene nada que ver con el tema pero si con el tema que vamos a ver a continuación pero sé que usted tiene información de lo que pasó en Chueca porque estuvo en un programa de nuestro querido Julio que estuvo allí estuvieron los protagonistas y hablaron de que los que recibieron golpes insultos y agresiones fueron los manifestantes no al revés cuéntenos un poco esto ¿qué es lo que pasó? Bueno en primer lugar en primer lugar yo estoy un poco cansado ya de escuchar lo de las manifestaciones de nazis y esas cosas porque ese tipo de calificativos aparte de ser infundados y falsos no atienden a la verdad en la mayor parte de ocasiones porque después se mezcla nazi con ultraderecha y es un batiburrillo un poco extraño cuando todos sabemos que el nazismo viene de la izquierda pero efectivamente como tú dices Jesús Ángel ayer mismo en el programa de Julio García de Canal 5TV estuvo presente uno de los miembros del Muro de la Verdad que es un canal de Youtube y de Facebook creo que también tienen que se dedican a retransmitir todas estas manifestaciones la mayor parte de las manifestaciones que se están produciendo en Madrid contra el gobierno y en su intervención Silvia que era la chica que se ocupó de esa retransmisión y que estuvo entrevistando a varias personas explicó que cuando esa manifestación llegó a un punto del barrio de Chueca desde balcones les empezaron a tirar objetos huevos botellas y de todo entonces los manifestantes respondieron a esa provocación y fue esa la parte que ha salido en todas las televisiones y la parte de la que no se ha hablado se dijo que era una manifestación anti-LGTBI o sea o anti-homosexuales y cosas esas y nada tenía que ver con la realidad era una manifestación contra la Agenda 2030 era una manifestación contra la ideología de género era una manifestación contra las dictaduras que estamos sufriendo provocadas por el virus y no tiene nada que ver nada que ver con lo que con lo que se ha transmitido hasta el momento por parte de los medios oficiales es más las televisiones en las televisiones hubo entrevistas a uno de los organizadores de la manifestación y no se han mostrado pues don Javier Villacorta muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo muchas gracias a ti Jesús Ángel y una última cosa oye enhorabuena por tu editorial porque te lo he estado escuchando y me ha encantado muy valiente me ha encantado muchas gracias Javier un fuerte abrazo sabes que te queremos mucho aquí igualmente un abrazo para ti Jesús Ángel gracias y amigos vamos a continuar vamos a continuar con la manifestación una manifestación que se ha salido de madre y sobre todo que la izquierda ha utilizado para tapar lo que pasó en Mondragón en Mondragón donde los proetarras los filoetarras los amigos de los asesinos los amigos de los carniceros de ETA hicieron un homenaje a una alimaña a una alimaña que asesinaba a españoles por el hecho de ser españoles a Henry Parock y todo eso se hizo con el beneplácito del gobierno de España y del gobierno de Sánchez y han utilizado una manifestación yo no lógicamente aquí hemos tenido la opinión del señor Javier Villacorta en otros medios han salido pues gritos que lógicamente yo no comparto para nada pero lógicamente hay que contar la verdad y para contar la verdad hay que contar lo que dicen unos y lo que dicen otros y en este caso hay que hablar de lo que el gobierno de Ayuso ha dicho sobre esta manifestación atención a esta noticia que dice que el gobierno de Ayuso acusa a Mercedes González de permitir la marcha nazi de Chueca para sacar rédito político el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ve altamente sospechoso que la delegación de gobierno en Madrid autorizará la polémica manifestación de no nazis el pasado fin de semana o sea que más o menos la autorizó por motivos políticos la delegada Mercedes González justificó su actuación afirmando que había sido víctima de un engaño pero lo cierto es que la policía nacional conocía que había líderes de cruzculos de ultraderecha detrás de la marcha de ahí que se decidiera enviar a varios subgrupos de la unidad de intervención policial los conocidos popularmente como los antidisturbios es un poco sorprendente porque los manifestantes eran bien conocidos por la policía manifestó el portavoz Enrique Osorio en la rueda de prensa tras la reunión del gobierno de la comunidad de Madrid y recordó que la ley faculta a la delegación a prohibir manifestaciones cuando se dan ciertos supuestos es más una vez autorizada la marcha si se producen insultos homófobos durante el recorrido de la misma como ocurrió en este caso esa manifestación se puede disolver subrayó el portavoz del ejecutivo madrileño también podría haber optado González por alterar el recorrido de la misma y tampoco lo hizo una manifestación de esas características de personas perfectamente conocidas por la policía que desemboca en la plaza de Chueca es chocante chocante señaló Osorio ¿habría algún interés en que esa manifestación discurriera por donde discurrió? a juicio del portavoz la actuación de la delegada del gobierno de Pedro Sánchez fue sectaria por los motivos que sólo ella conocerá y nos ha invitado y no nos ha evitado de la manifestación pero aquí hay cosas muy sospechosas que podrían deberse a intentar sacar crédito político si fuera así sería realmente terrible afirmó Osorio amigos esto está claro si convocas una manifestación y la llevas a una zona de Madrid donde que es Chueca que lógicamente la manifestación no tenía un fin contra el colectivo LGTBI como afirmó el señor Javier pero si es verdad que si la dejas esa manifestación correr por esas calles pues va a haber un conflicto y eso la señora la señora González lo sabía y como lo sabía lo dejó y lo permitió y lo permitió para tapar los delitos de odio que se dieron en Mondragón no sé si tenemos al otro lado de Sky a don Alfredo Perdivero don Alfredo ¿cómo está usted? buenas noches hola Jesús Ángel buenas noches ¿qué tal? ¿cómo está ya usted ya en su puesto en Ciudad Lineal y ha recuperado de todo o ha habido alguna sorpresa más? no, no el día 15 acabó la última el 16 ya firme el alta y el 17 interpuse el contencioso administrativo contra esa resolución y que está admitido por derechos fundamentales por la privación de derechos fundamentales admitido por tanto los cuatro últimos están los cuatro expedientes están admitidos por derechos fundamentales que veremos a ver por dónde salen y el anterior el ordinario o sea que digo que están todos en marcha y esperemos Jesús Ángel que en breve te diga que hemos ganado porque a continuación denunciaré por algunos delitos a los instructores y al director general de la policía por acoso persecución y más seguro prevaricación así te iré informando pues ahí tenemos la exclusiva que se preparen los responsables de esta infamia porque si Dios quiere y la justicia quiere habrá consecuencias para ellos don Alfredo Perdiguero una manifestación que meten en medio de Chueca para provocar un conflicto lo tenían preparado la señora Alaya y el señor Marlaska fueron las cloacas del señor Marlaska las que prepararon esto para que no se hablara de lo de Mondragón o simplemente fue una casualidad como dice la señora González Mire Jesús Ángel una manifestación contra la agenda 2030 no entiendo que circulase por justamente el barrio de Chueca cuando lo más visible sería por el centro de Madrid sería por la castellana sería por Colón por cualquier sitio excepto por el barrio de Chueca que evidentemente es como usted sabe y todos sabemos el centro neurálgico del colectivo homosexual en Madrid es decir un barrio muy caracterizado muy característico y que por tanto yo creo que no cabría convocar una manifestación ahí contra la agenda 2030 porque evidentemente esa gente no tiene nada que ver con la agenda 2030 bien primera segunda como se ha publicado y sabe usted y saben los espectadores el jefe de seguridad de la delegación de gobierno inspector jefe de la policía nacional llamó el viernes el día anterior para preguntar si ese que figuraba en los papeles era el de siempre es decir uno que estuvo detenido en el 2002 de los ultrasur violento y evidentemente de grupo de extrema derecha y le dijeron que evidentemente era quien era por tanto el viernes el jefe de seguridad de la delegación de gobierno sabía este hecho ahora yo le pregunto usted piensa que si el jefe de seguridad no sabe que hay gente de extrema derecha detrás de ese grupo no se lo va a comunicar a quien corresponda para que como usted ha dicho en la entradilla modifiquen el recorrido anulen la convocatoria les niegue la convocatoria o cualquier otra situación para evitar evidentemente conflictos con la gente que habita en ese barrio pues aquí hemos visto que con un hecho muy puntual Jesús Ángel ya ha habido hasta dos intervenciones de la delegada del gobierno para dar explicaciones al respecto de esa marcha es decir ella autorizó diciendo que bueno que en principio eran era un derecho fundamental cuando día a día o muchos días se deniegan sistemáticamente o se cambian el recorrido o se dice que se hacen en otro lado día a día y que vemos con muchos casos hay que recurrir a los tribunales para que esa manifestación se autorice judicialmente pero en este caso lo raro es que 100, 110 personas a los cuales los compañeros se identifican al empezar el recorrido por tanto saben quienes son y que uno casualmente de los convocantes es uno de los líderes de España 2000 que todo el mundo sabe que es de extrema derecha y que evidentemente saben lo que dicen y aún así la delegada del gobierno autoriza yo digo Jesús Ángel que aquí no sé con qué fin lo han hecho no sé con qué fin lo han utilizado pero vemos cómo se utiliza sistemáticamente para taparlo en Mondragón al final resulta que es que la extrema derecha la extrema derecha eran 100, 110 personas y por cuatro personas de este calado ya vamos a ser todos malos pues mira Jesús Ángel yo se lo vuelvo a repetir una vez más no se puede criminalizar a todos por el mismo sentido y desde luego al igual que han sancionado como dicen con 600 euros a los convocantes y con 800 aquellos a los que los compañeros de seguridad ciudadana los compañeros de la UIP los antidisturbios que allí estaban como usted ha dicho y que les pillaron objetos que no pueden llevar en las manifestaciones ¿por qué no les imputan un delito de odio para que todos sepamos qué ha pasado realmente quién les ha motivado quién les ha dicho que sí o que no y de qué manera? porque es que Jesús Ángel cuando vemos cómo se llena la boca con los delitos de odio puntualmente y en este caso que todos queremos saber la verdad no les imputan un delito de odio mire que huele mal Jesús Ángel mire que huele y suene mal pero lo curioso es que por ejemplo bueno esta manifestación es como si cogen un grupo de Ultrasur y lo meten en el territorio de los bosques o sea ahí va a haber de todo y eso es lo que hizo el gobierno de Sánchez la señora González y las cloacas de Marlaska para tapar luego un homenaje a un asesino brutal como el señor Paroch que ahí no ha habido ninguna sanción ni ninguna multa ni nada y lo mejor de todo es que esas noticias de Riparot salió el fin de semana y ya no se ha vuelto a repetir lo cierto que esta gente son magos de las noticias son capaces de con nada cambiar brutalidades como es hacer homenajes a carniceros como en Riparot así es Susángel hay que recordar los espectadores que se le imputaron 82 asesinatos y fue condenado por 39 asesinatos a 4.800 años de cárcel de ahí la doctrina Paroch por desgracia que en el cual el señor Marlaska ministro de interior en este momento corrió para aplicarla a los presos de ETA en España a los presos a los violadores y además gente de ese calado para dejarles libertad para que la acumulación de penas no les perjudicase pero eso es lo que usted dice es decir nadie se acuerda nadie dice nada al respecto de que en este país se ha hecho un homenaje a un asesino que ha matado por lo menos a 82 personas inocentes en España y que se y que se le ha condenado por 39 a 4.800 años de cárcel que ha cumplido lo que ha cumplido y encima le homenajean pues mire cualquier cosa que usted quiera decir Jesús Ángel estará bien pero para mí eso no es democracia es decir son capaces en este país de declarar persona non grata en Ceuta a Santiago Abascal en un partido democrático en un partido legal y son y a la vez no condenan a los asesinos a un asesino como es este señor yo digo que ya le digo Jesús Ángel que no entiendo a este país cada vez menos pero que al igual que utiliza los argumentos de forma espuria como es el caso el de una manifestación xenófoba homófoba perdón que como usted ve cuando ha salido a la delegada al gobierno a decir que la autorizó ella parece que tampoco interesa se da cuenta como utilizan o usan los argumentos según les interesa o según quieren es vergonzoso pero es que es vergonzoso que esta gente dijera lo que dicen que han dicho contra los homosexuales porque ya digo que es claramente un delito de odio tipificado en el 510 del código penal ¿por qué motivo estas feministas tan radicales no les denuncian imputar un delito de odio? ¿por qué motivo la fiscalía especial anti odio no les abre diligencia directamente y les llama a declarar para imputarles un delito? pues Jesús Ángel esas son de las cosas que pasan en este país que nadie se explica y sin embargo parece que ocurren por interés de alguien en particular por el interés de ese personaje llamado Marlaska que es el sicario del señor Sánchez Don Aferredo Perdiguero muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo del Rojo un fuerte abrazo y felicidades por volver al trabajo muchas gracias un abrazo muy fuerte y buenas noches Jesús Ángel buenas noches amigos vamos a seguir porque atención a esta noticia dicen que el PP pierde fuelle y empataría con el Partido Socialista y no le valdría con voz para gobernar según una encuesta atención después de varias encuestas que apuntaban que la derecha ganaría las elecciones la última elaborada por 20 minutos de vela un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español con una mínima ventaja para la formación de Pablo Casado así si se celebraran hoy las elecciones el Partido Popular perdería dos puntos y obtendría un 26,1% de los votos entre 108 y 114 diputados frenando su avance desde que se celebraron las elecciones madrileñas con la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso el Partido Socialista recuperaría terreno y pasaría del 24% del último sondeo al 26% con 105 y 110 escaños Vox continuaría siendo la tercera fuerza política con el 15,6% de los votos y entre 50 y 54 diputados por su parte Unidas Podemos vuelve a crecer y pasa del 10,5% al 12,8% con 30 a 33 representantes en el Congreso de los Diputados con estos datos la alianza entre el Partido Popular y Vox sería suficiente no sería suficiente para gobernar ya que en el mejor de los casos obtendría 168 diputados a 8 de la mayoría absoluta que son 176 tampoco valdría los representantes de Ciudadanos ya que según esta encuesta se quedarían con dos o tres diputados atención señor Casado que le está saliendo muy mal su guerra con la señora Ayuso cuando el viento viene a favor uno pone la vela para que el barco corra el barco navegue pero no pone la vela de tal forma para que el barco no navegue generalmente un buen capitán pone la vela para que el barco vaya mejor y los enfrentamientos absurdos que hemos visto estas semanas pues llevan a estos resultados que con el peor gobierno de la historia el Partido Popular no avanza y si no avanza es porque la gente está viendo algo raro en el principal partido de la oposición por lo tanto por favor que nos jugamos España haga usted las cosas como corresponde porque otros cuatro años más con el sátrapa con los comunistas y con los enemigos de España en el poder nos dejan sin España sin nación y sin libertad y atención porque amigos de la libertad miren lo que dice Bildu Bildu se queja ante Bolaños del auge de los discursos y actitudes de odio unos días después de lo que pasó en Mondragón increíble amigos increíble que esta panta de delincuentes el brazo político de una banda asesina como ETA tenga la cara dura de hablar de delitos de odio cuando homenajean a un carnicero se le pone los pelos de punta por eso por eso nos tenemos que revelar si fuéramos somos gente con un mínimo de dignidad y que nos corra un poco la sangre por las venas no podemos dejar ni un día más que el gobierno de España dependa de basura de alimañas como los bildutarras que condicionan esta nación y por último antes de irnos a publicidad recordarle la siguiente noticia Canarias 1500 inmigrantes llegan en las calmas de septiembre y la policía teme otro desastre migratorio como el que se produjo recientemente en las Islas Canarias atención amigos que empiezan a llegar de nuevo los inmigrantes sin control no solo las Islas Canarias que está destrozado han destrozado el turismo literalmente la gestión nefasta de Marlaska de Sánchez y de toda esta patulea de inútiles de esa invasión sino amigos que también están llegando a las Islas Baleares de esta Argelia o sea la entrada de inmigración desde que estos torcebotas trajeran el acuario y hicieran el efecto llamada es bestial en estos momentos están las fronteras españolas que son un coladero de gente que de forma violenta rompiendo las leyes establecidas en España atraviesan nuestras fronteras gracias Sánchez por ser tan inútil y por atraernos este desastre y amigos no es que nos estén invadiendo es que nos estamos dejando invadir esa es la respuesta porque no veo una respuesta contundente de nadie ni de nada ante esta situación que estamos viviendo y como siempre amigos os hacemos una recomendación en este caso vamos a hablar de este proyecto este proyecto que es uno de los proyectos más bonitos que está metido distrito televisión lado de salvar a más de 30.000 personas de un infarto y concretamente tienen que escuchar esto amigos sabían que hay 30.000 muertes en España por infartos que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España en el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 707.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco la verdad la verdad que el que va a necesitar es un desfibrilador es Carlos Puigdemont ese traidor huido de la justicia española que al parecer parece no se hagan ustedes ilusiones porque como Europa funciona como funciona y luego tenemos un gobierno en España que es pues más afín al golpismo que a la unidad nacional pues parece que ha sido detenido y parece que va a ser extraditado por fin a España después del vergonzoso escándalo que vimos en Bélgica ese país tercer mundista ese país a punto de desaparecer pues que ni siquiera es capaz de cumplir la euroorden no se da cuenta que forma parte de una comunidad de estados que se llama la Unión Europea este señor señor Puigdemont por fin ha sido detenido en Alguero en Cerdeña vamos a ver la noticia esa noticia que aunque sea al final pero lo bueno amigos se esperaba para el final de este bloque de informativo vamos a escucharlo Puigdemont detenido en Cerdeña por la orden de busca y captura del Tribunal Supremo según han confirmado Puigdemont ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas por la orden de busca y captura emitida por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena instructor de la causa del proceso tras la sentencia emitió una nueva orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán por sedición y malversación el político catalán lleva prófugo de la justicia española desde otoño de 2017 las autoridades italianas han informado a las españolas una vez producida la detención Pues amigos lo han visto detenido esta alimaña por fin detenida por fin parece que va a pagar sus delitos de sedición y de rebelión en España y sobre todo hemos visto la reacción la reacción de los enemigos de España por un lado Pablo Casado y Arrimadas y el señor Bascal pues bastante contentos por la detención pero luego vemos al señor Asens de Podemos pues más o menos diciendo que no hay que detener a un delincuente oiga que este delincuente es lo que quería romper España y eso está bien visto porque nosotros somos enemigos de España lo cierto que esto es un golpe en la cabeza del melón de Pedro Sánchez amigos que le pone en una situación muy delicada ¿por qué? porque él vive de los enemigos de España del apoyo de los enemigos de España ya estamos viendo como hay manifestaciones en Barcelona en el consulado de Italia pues bueno los salvajes de siempre criticando pero señores y señoras está ya bien ¿no? la broma de que tengamos a un personaje siniestro dando vueltas por media Europa y que nadie haga nada vamos a ver las noticias y las reacciones de los diferentes partidos políticos primeras reacciones a la detención en Cerdeña del expresidente Carles Puigdemont la presidenta de Ciudadanos Inés Arrimadas ha celebrado la detención afirmando que es una buena noticia para todos los demócratas y que espera que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones en la misma línea el presidente del PP Pablo Casado ha afirmado que debe ser juzgado en España y que Sánchez debe respetar la sentencia de la justicia sin ningún indulto por su parte desde Podemos el presidente del grupo parlamentario Jaume Asens ha subrayado que la detención es incomprensible y que a su juicio se trata de un arresto ilegal en el otro extremo el presidente de Vox Santiago Abascal ha señalado que espera que la justicia siente en el banquillo al expresidente antes de que el gobierno le vuelva a poner en la calle por el momento la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que el viernes pasará a disposición de los jueces de la corte de apelación de Sacer en Cerdeña que es competente para decidir sobre su puesta en libertad o su posible extradición pues no se hagan ustedes ilusiones de nada de esto porque ya sabemos que el circo de los tribunales en Europa pues puede llevarnos a lo que nos lleva igual pueden decir que no traen como pueden decir lo contrario porque así es Europa un intento de construir una gran nación pero que no tiene una cohesión seria ni social lamentable lamentable como siempre los enemigos de España diciendo que no es una detección ilegal señores que este señor ha dado un golpe de estado que este señor por casi que era provoca una guerra civil entre españoles pero eso da lo mismo cuando ellos lo dan perfecto cuando ellos se levantan contra el orden constitucional perfecto en definitiva amigos una rata menos dando vueltas por Europa nos vamos a ir a publicidad y no se vayan porque viene con nosotros don Roberto Centeno que nos va a hablar de la situación de la economía española y de que los fondos europeos a mejor no llegan porque Sánchez no quiere cumplir con las reformas también vamos a hablar de lo que está pasando en La Palma con ese volcán ese volcán que puede provocar un mega tsunami atención ese mega tsunami que destrozaría las Islas Canarias y también llegaría hasta Nueva York y sobre todo aquí estarán los mejores como siempre estará nuestro querido Juan Pablo Polvorinos aquí en el plató y don José Antonio Vera amigos en un minuto volvemos no se vayan creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la apagamos todos los días la apagamos al mes ¡Suscríbete al canal!